Durante este fin de semana pasado, se volvió viral en distintas redes sociales, un video en el que muestran a un grupo de hombres armados entrando a un domicilio en Michoacán, y después estos sacan a un grupo de hombres quienes se encontraban dentro para después fusilarlos. Después se dio a conocer que el hecho ocurrió durante un velorio, y al día siguiente se le preguntó por esto al presidente de la República durante la conferencia matutina que se realiza desde Palacio Nacional, y lo que López Obrador contestó fue que se debía esperar obtener la información completa para poder brindar un testimonio. Pues ahora, tras el reporte que se brindó durante la mañanera de este martes, fue que esto se debía a un ajuste de cuentas entre Alejandro G., alias El Pelón, y Abel N., alias El Viejón, y o El Toro. Alejandro N., alias El Pelón, comenzó su carrera criminal en 1997 a los 18 años, convirtiéndose en sicario de los Zetas, luego de la familia Michoacana, y finalmente de los Caballeros Templarios. En 2010 conoce a Abel El Toro, quien era sicario de los Templarios. En 2014, el sicario fue detenido en Mazamitla y es recluido en un penal de Jalisco por los delitos contra la salud en materia de enervantes y psicotrópicos, así como violación a la ley de armas de fuego y explosivos. Por diversas traiciones, El Pelón es amenazado de muerte si se vuelve a parar en San José de García posteriormente, en diciembre de 2021, ya como nuevo jefe de otra plaza del cártel Jalisco Nueva Generación. Alejandro cobra venganza de El Toro, ordenando el asesinato de su hermano menor José, el Chepe, quien era líder criminal en Tizapán. El 26 de febrero de 2022, fallece la madre de El Pelón, en un hospital de Zaguayo, a causa de una cirrosis. Posteriormente, su cuerpo es trasladado a San José de García, para su velorio y sepelio, lugar en el que ocurren los hechos. Con motivo del sepelio, donde el mismo Alejandro N. se autodefine como El Pelón. Aquí es importante ver cómo empezó esta serie de conflictos entre dos familias, la de Alejandro N. y la de Abel N., que originalmente pertenecían al mismo grupo criminal, Templarios, luego al cártel Jalisco, pero después empezaron una serie de conflictos entre ambos. Alejandro N. empieza a los 18 años, primero como Zeta, después como familia Michoacana y Templarios, se cambia después, ya para la década de los 10, se cambia al cártel Jalisco Nueva Generación. Para Contextos Noticias, Carla Pavón.